Aberración suspendida, ya estamos en el último capítulo de Jaiba Ninja Gaiden Z. Atención, vamos a enfrentarnos al jefe final. Te digo que hay que ser muy ninja para llegar a esta instancia. Bastante hubo que hacer en estos capítulos, combatir con diferentes enemigos y acá tenemos al jefe final que deberemos vencer. Atención, son tres rounds bastante largos, lo tenemos resumido para que puedas disfrutarlo de una manera dinámica. Acá tenemos la intervención gonzina, atención. Bueno, este grandote está en una zona en donde no podemos acceder. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es romper o pegarle a ese sarcófago que tiene ahí sobre la panza. Tenemos que pasar por debajo de la mano, tratando de que no nos aplaste y pegarle en esa zona. En tanto nos va a mandar unos cuantos enemigos, por ejemplo está el payaso. Y unos cuantos más que, bueno, fueron los que fuimos atravesando durante todo el juego. Digo que este fue un juegazo, es un juegazo impresionante, realmente lo recomiendo, de gran acción, de muchísima dinámica. Y realmente el personaje Yaiba es realmente espectacular porque, bueno, tiene diferentes armamentos para luchar y lo hace de una manera muy efectiva como lo ha hecho, qué sé yo, no sé, Deadpool o tantos otros juegos que hemos realizado. Es importante en este tipo de juegos que el personaje sea dinámico, incluso es rápido a la hora de combatir. Y lo magistral del juego es cuando tenemos que ir trepando a rápida velocidad con los saltos, con los desplazamientos que lo hacen realmente un juegazo. Lo que es el apartado gráfico es increíble, con una especie de cómic sketchup, pero que tiene realmente muy buena definición, las texturas. Todo lo que es el físico, así que en ese sentido está espectacular. Me hubiese gustado quizás que la cámara pueda rotar. 360 grados y eso hubiese sido mucho mejor, mucho más maravilloso, pero bueno, tiene una opción de cámara como lo era Castlevania 1, en la cual está fija, pero bueno, de todos modos no generó inconvenientes. Simplemente es cuando uno puede girar la cámara, lo hace mucho mejor, mucho más espectacular todo. Acá me está alargando unos cuantos efectos. Este es el segundo round. Así que realmente muy contento de haber tenido Jaiba Ninja Gaiden Z en el canal de 4Gamer. Realmente espectacular. Esto es una serie 2014. La has podido disfrutar en el mejor canal del planeta, que es el canal de 4Gamer. Impresionante. Acá estamos tratando de neutralizar a algunos enemigos que me van tirando encima este grandote. Y acá estamos despedazando este hit. Vamos a intentar tirarle ahora una especie de ácido. Vamos a ver si lo logramos. Acá se está preparando. Le vamos a alargar ácido en los ojos. Acá le tiramos a uno. Acá lo hemos dañado. Te digo que esta parte está bastante compleja, porque hay que lograr el armamento y los dispositivos justos para cada una de estas situaciones que son 3 rounds. Acá me está alargando unos explosivos. Y ahora deberemos pegarle en el otro ojo. Vamos a intentar hacerlo. Acá está. Con este vómito amarillo. Y ya estamos derrotando al final boss. Y ya estas son las últimas secuencias en las que estamos neutralizando a estas mujeres que nos están atacando con estas esferas. Que ya sabemos cómo hay que realizarlo. Y realmente este es un juego que, bueno, por suerte ya lo hemos hecho como veníamos diciendo, de jugarlo cada día. Porque es imposible acordarte a distintos dispositivos que tiene el juego para, en ciertos momentos, hacer el combo correcto. Así que, bueno, nos ha beneficiado en ese sentido. De manera que, bueno, se ha hecho mucho más llevadero. Si no, sería imposible jugar esto cada una o dos semanas. Acordarse qué dispositivo utilizar. Y acá estamos neutralizándolo. De esta manera lo hemos vencido. Impresionante. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores y fans por apoyar cada día al canal. Recuerden que cada día tenemos juegos increíbles. Las nuevas series que tengamos en PC las tenemos en este canal. Con gran acción. Y mucha alegría. Así que, muchas gracias por estar allí. Y nos vemos en cada día como siempre en el canal de ForGamer. Con muchísima acción. Acá estamos viendo las últimas imágenes. De toda esta historia realmente espectacular. Juegazo. Ya iba, ninja, Gaiden, Z. Lo hemos tenido en el canal de ForGamer. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!